Bueno, un balance que tenemos con lo que ha sido esta tremenda granizada del día de ayer durante la tarde que tuvo mucho epicentro, se puede decir, el escenario principal fue en la consulta al oeste del departamento de San Carlos. La verdad que las imágenes no dejan de llegar y nos sorprenden aún más con la cantidad de granizo que quedan en las veredas, en las cunetas, al costado de las propias calles de los barrios, de los lugares que los mismos vecinos filmaban y nos enviaban minuto a minuto con esta granizada. Empezó todo tipo 19 horas cuando... Luego los minutos de goles, tanto también como pareditas al sur de San Carlos y nos hablan de Chacón, estos datos de defensa civil del departamento de San Carlos que nos indicaba dónde eran los epicentros que se estaban dando de granizo en su momento. Después se habló que en algunas menores medidas, tanto en Tres Esquinas como Capis también fueron afectados. Lo que preocupa es la producción del ajo en la actualidad porque es lo que puntualmente es lo que más avanzado está en la agricultura a esta altura del año y la verdad que es mucha la capacidad y la superficie cultivada en la zona, inclusive San Carlos siempre encabezando las áreas de superficie de cultivos de ajo. Es por eso que también se está realizando un relevamiento de parte de contingencias climáticas durante lo que son estas primeras horas de la mañana para ver cuál es el grado de afectación que ha tenido esto. Seguramente el número fino vamos a conocerlo dentro de un tiempito, un día después que se haga el relevamiento, el recorrido, las diferentes fincas, chacras. Pero bueno, al fin y al cabo sabemos que desde ya estimamos un daño importante en lo que es el ajo y también en algunas que otras fincas que tienen plantaciones con carozo. Entonces vemos que eso se va a ir dando a conocer a poco de lo que vamos avanzando. Pero impresionante lo que dejó las imágenes, ver algunos parrales y las viviendas propias, los vehículos en las calles, la gente intentando sacar los vehículos, tratando de protegerlos también porque recordamos aquella granizada incluso que tuvo como epicentro principal lo que fue la ciudad de Mendoza o los accesos, donde también dejó esa imagen con la destrucción de vehículos. Bueno, esto tal vez a modo de recordatorio. Bueno, la gente ha quedado siempre impactada y asustada. Y te cuento que hay una foto que además expresa la dimensión del tamaño del granizo. No sé si llegar a ser una pelota de ping, pero muy lejos, no anda. No anduvo lo que fue este granizo o que vemos en la mano de una mujer que muestra lo que fue. Pero bueno, sorpresivo y lamentable la situación. Leandro, esta imagen que vemos ahora es impresionante realmente, la cantidad de granizo. Yo te quiero preguntar dos cosas antes de avanzar con el otro tema. ¿No te consta que haya familias evacuadas y todavía no se ha hecho entonces un balance de los daños causados en materia de producción? ¿No hay ninguna información oficial al respecto? No, todavía no hay información oficial sobre asistencias primarias o evacuación, en este caso de necesitarlo. Pero vamos a estar preguntando, Tano, ahora en las próximas horas, a ver si hay algún balance con respecto a esto. Sabemos que siempre se activa el protocolo de emergencia dentro de cualquiera de los departamentos y acá conociendo San Carlos, sabemos que Defensa Civil traza datos automáticamente con Acción Social y Desarrollo Humano y Salud, para poder directamente asistir a familias. No creo que no haya, siempre lo hay porque las situaciones complejan lo habitacional inclusive y la verdad que a veces viviendas precarias que tal vez tengan un techo de nylon, chapas, se ven afectadas totalmente por la cantidad de agua y también el granizo, que ha tenido diferentes menciones en diferentes sectores. Pero este dato es importante, lo que señalábamos a estar averiguándolo en el transcurso de estas próximas horas.